Más de 100.000 jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras recibieron el diploma que los acredita Estudiantes de Excelencia Académica del año 2013. Es por eso que en su sección Pulso Universitario quisimos hablar con algunos de ellos y preguntarles qué se necesita para ser un estudiante de excelencia académica. Veamos su respuesta. Bueno, primeramente gracias a Dios, yo siempre tengo presente que dice su palabra que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Más que todo disposición, no solo es pasar los exámenes, sino que es en el desarrollo profesional. Básicamente amor a la carrera. Con amor a la carrera se derivan muchos logros, dependiendo de eso, si a uno le gusta lo que hace, lo encuentra mucho fácil y mucho más fascinante. Lo mayor es dedicación, amor por la carrera. Lo principal es tener esa pasión de querer ser alguien en el futuro y valorar las oportunidades y luchar, luchar y luchar. Ser aplicado y dedicarse a sus estudios y tener amor por la carrera, porque si uno ama lo que hace, obtiene buenos resultados. Dar el 100 de ti, todo, cada día, siempre. Ser alguien muy aplicado y muy estudiar bastante, muy estudioso. Pues yo diría que básicamente es esforzarse más que todo y ponerle empeño a cada cosa que uno hace y siempre dar lo mejor de cada uno. No puede esforzarse, desvelarse, hacer sacrificios y salir adelante. Perseverancia, dedicación y amor a lo que estudian son los requisitos principales que según los estudiantes se deben de tener para poder llegar a ser excelencia académica. Con esto los espero en su sección Pulso Universitario la próxima semana.